Pedaleando la grila mientras que la estacha se explota Pocos son de mi tropa porque vivimos la vida loca Moral no lo soportan Siempre quieren controlar Sox, preséntame otra que esta ya se me puso bien bronca Solo quiero vivir la sofa en la vida Es una no voy a malgastar Mi tiempo en golpes, solas engañan Se creen princesas y yo bien zorra Y a mi ya no me engañan pues ya no les creo na Conozco sus malarmañas, no me la van a aplicar Clop, clop, clop Por borras no me preocupo porque en la playa encontraré otras Capital de las trontas, playa criminal, dame otra copa Solas vienen y solas se van Unas mudas mientras me amarán Pero sabes que a mi me da igual Al hit and roll no me pienso que da No me pienso que da pues no busco una de las donches Si quieren más diversión me chucan ya lo to my phone No me pienso que da pues no busco una de las donches Si quieren más diversión me chucan ya lo to my phone Llegando a la caleta trucha cuida bien las bicicletas Por seguir la loquera se nos olvido y hay la cadena Trucha no se me clave que hay que abrir ya la tienda Que tienes una cita, dos ganas quieren más tinte en ellas Es vida alta, nada más sobre canciones Juntos con las diversiones, no mezclemos emociones Pasate otra chela girl que esta noche va a beber De la banqueta directo a la mezcalina Preguntan yo busco, le respondo medicina Putas finas cocaína con mi clica larga vida Perdido en una avenida me hice de una nueva amiga Directo pa'l cantón, se armó y el pachangón Y lo que sigue se los dejo a su imaginación